Música Me fui a la Hochschule Rheinmein, que es una universidad de ciencias aplicadas en Wiesbaden, Alemania. La movilidad es una oportunidad de salir de tu zona de confort para ir a conocer gente y ver qué están haciendo en otras unidades. Honestamente yo creo que aquí en la UAM tenemos un excelente nivel, no me costó nada la adaptación, salvo el idioma, pero eso es algo que te adaptas en un mes o dos. Yo soy Alejandra Escarcega y estudio arte digital en la UAM Lerma. Música Estoy haciendo mi movilidad en la UAM Coajimalpa. Música En la unidad Coajimalpa de la Universidad Autónoma Metropolitana queremos vincular el proceso de enseñanza-aprendizaje con el desarrollo sustentable de la zona en la que se ubica, estableciendo relaciones entre los elementos de la educación y las tareas universitarias, como la generación, transmisión, aplicación y difusión del conocimiento con los sujetos sociales. Para ello, fomentamos la movilidad estudiantil como parte de la formación integral de los alumnos para que puedan intercambiar experiencias académicas de vida con alumnos de otras partes de México y del mundo. Música La movilidad es la posibilidad que tienen nuestros estudiantes de la unidad Coajimalpa de cursar en otras instituciones, ya sea nacional o internacional, con la cual se tenga un convenio previamente establecido. Por ejemplo, Rusia, Japón, Alemania, tenemos con Italia, Colombia, Argentina, Brasil, por hacer mención de algunas. En realidad tenemos muchos convenios con los cuales podemos cobijar, bueno, el gran número de estudiantes que tenemos actualmente. De igual manera, la unidad Coajimalpa resulta una magnífica opción para que alumnos de otras universidades, incluyendo las de México, realicen su movilidad aquí. Al menos hasta ahorita contabilizamos alrededor de 200 estudiantes que hemos recibido, principalmente vienen de Colombia, Argentina. En sus 11 años de creación, la UAM Coajimalpa se posiciona como una opción real y competitiva para la demanda educativa del mundo actual, con 11 carreras, algunas de ellas únicas en México, tres maestrías y dos doctorados y un gran abanico de opciones académicas compuesta por laboratorios, talleres y diplomados. La unidad Coajimalpa es una universidad que mira el futuro. Lo que tiene en este momento Coajimalpa es una planta académica muy joven, muy bien preparada, que maneja proyectos de vanguardia de investigación y que tiene una participación muy clara en redes académicas internacionales. La Universidad Autónoma Metropolitana está ubicada en la cuarta posición de las mejores universidades del país y la unidad Coajimalpa contribuye a esta distinción. Con una planta académica con más del 80% de profesores de nivel doctorado, la UAM Coajimalpa se posiciona en los primeros lugares en este rubro y es la segunda del país con profesores incorporados al Sistema Nacional de Investigadores, lo que la hace una universidad de avanzada con una clara visión de futuro. Nosotros realizamos una encuesta que nos permite evaluar cómo ha sido su desempeño y cómo ven a nuestros profesores y cómo ven a los profesores de la institución receptora. En este caso, realmente los profesores que tenemos aquí tienen una trayectoria académica, son investigadores, por lo tanto no se pueden comparar con las otras instituciones. O sea, realmente los tienen como muy buenos profesores. La plantilla del personal académico de la unidad está conformado por 241 miembros, considerando profesores titulares y asociados, así como técnicos académicos titulares, además de dos profesores de cátedra por el CONACY. Lo anterior da como resultado una proporción de 11 alumnos por profesor, manteniéndose así la posibilidad de una atención cercana en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Como que las cosas que nos enseñan aquí en la UAM hacen que podamos encajar un poco más en las universidades a las que llegamos. O sea, el nivel de la UAM es, yo creo que de una excelente calidad como para poder llegar a otro país. Tanto en lo teórico como en lo práctico yo sentía que sabía muchas cosas, o sea, había muchas cosas que yo ya había visto aquí. Tal vez lo que me faltaba era la cuestión como desarrollar habilidades prácticas en proyectos, digamos, más reales. Por si fuera poco, la Visión 2024 de nuestra unidad busca posicionar a la UAM Coajimalpa como una institución con alto grado de reconocimiento nacional e internacional por sus contribuciones relevantes al conocimiento, la cultura y la tecnología, así como a la mejora del nivel de desarrollo humano de la sociedad, en particular de su zona de influencia. La UAM Coajimalpa privilegia el alto perfil humano, social y sustentable, destacando esto último, ya que nuestro programa interdisciplinario de desarrollo sustentable busca posicionar a la UAM Coajimalpa como un centro de reflexión, formación, capacitación, generación, aplicación y difusión de conocimientos tales como el desarrollo sustentable global, la ética ambiental, la gobernanza, el riesgo ambiental, la bioética, la equidad y la justicia social. Yo creo que una movilidad a cualquier parte, sea movilidad intrawam, sea movilidad, no sé, a cualquier lado, ya sea del país, del mundo, yo creo que te abre como muchas cosas, o sea, puedes ver más allá de lo que vemos aquí en la UAM. Sirve de mucho, te hace crecer en muchísimas áreas, no solo académicamente, que es un gran apoyo, sino también personalmente y te abre un panorama enorme al mundo, a conocer diferentes culturas. Es una oportunidad para conocerte, para aprender a desarrollarte en otro lugar que no conoces, aprender a convivir con gente que tal vez no habla tu mismo idioma, a ser amigos nuevos. Hola a todos, yo soy Daniel Barragán y estoy haciendo una estancia de movilidad internacional aquí en Siena, Italia. Hola, soy Sofía Dada, soy estudiante de ciencias de la comunicación de la UAM Coajimalpa y estoy de movilidad en Rusia. Tan cerca como Iras Capuzalco, Iras Iztapalapa y Iras Ochenil, o tan lejos como a Rusia, a Argentina, a muchos otros países, constituye una experiencia, verdaderamente una experiencia que forma el carácter de los alumnos. Es por esto y mucho más que la Universidad Autónoma Metropolitana es una gran opción para tu movilidad estudiantil. Universidad Autónoma Metropolitana, casa abierta al tiempo.